¡Hola, hola, 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 queridos amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos en esta nueva edición de Salkeo. ¿Cómo van del otro lado? ¿Bien? Ah, yo sé que me estás diciendo que sí. Y probablemente en casa, relajado, tomando algo. Sí, sí, sí. Yo sé que del otro lado viene, sí, Laurita, tenés razón, y sí. Bueno, lo mejor que estás haciendo es eso, que justamente estás haciendo, porque con el invitado que tenemos hoy, vas a tener tiempo para seguirte relajando, descenderte, divertirte, claro que sí, porque con él hay muchísimas cosas para poder charlar. Qué lindo tenerlo hoy acá en el living de Salkeo, al amigo personal, el señor Gastón Maza. Sin lugar a dudas, hoy por hoy uno de los influencers más importantes que tenemos a través de las redes sociales, que ha sabido hacer solito su camino, ¿eh? Más allá de tener a su hermano, al gran mago Willy Magia, como te lo decía, él supo abrir su camino solito. Además, arquitecto y con una trayectoria impecable, de Gastón Maza, está con nosotros en el día de hoy. ¿Cómo estás, Laurita? ¿Cómo estamos? ¿Qué haces, Pachero? Qué linda presentación. Muchas gracias. Nos gusta hacer sentir bien a nuestros invitados. No somos chupamedia ni nada, decimos la verdad. Me encanta. En este programa decimos la verdad. Me encanta, me encanta. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Pasando un gran momento. Yo diría el mejor. La verdad que ha ido, como hablaba recién, la carrera ha ido muy en alza, y hoy en día estoy viviendo cosas que nunca me imaginé. O sea, realmente estoy viviendo un sueño. Cuando decís estoy viviendo un sueño, bueno, fruto obviamente del laburo y demás que le venimos metiendo todos los días. Así que nada, estoy muy feliz con todo lo que estoy haciendo. Bueno, vos decís viviendo un sueño. ¿Por qué estás viviendo un sueño? Porque son cosas que me imaginaba, viste, de chico, o lo veía a mi hermano Willy que las estaba cumpliendo. Yo decía, qué ganas de estar ahí en esa posición también de todo esto, de ir a teatros y que la gente te vaya a ver, que pague una entrada para irte a ver, ya es una locura. Eso me parece impresionante. ¿Lo dimensionaste en algún momento? Porque yo digo, eso de que la gente va, hace la fila en un teatro, paga una entrada para un show, para lo que sea. Y sos vos el que está después arriba del escenario. Es increíble. Es increíble. Dándole valor a eso que la gente pagó. No, no, realmente que vaya, se tome el tiempo primero. Decir, che, vamos a hacer algo divertido, algo descontracturado. Que te elijan primero, ya es una locura. Después que vayan, paguen una entrada. Y nada, y que después te lleguen buenos comentarios también, porque la idea es siempre estar laburando para ellos, para la gente, en las redes sociales y en el show. Tratar de llevar todo lo que uno hace en las redes, llevarlo al show, es divino. O sea, es un sueño. Ahí está el sueño que yo te hablo. Bueno, yo me acuerdo que con tu hermana hace un montón de años ya que nos conocemos, por suerte, en algunos momentos, en espectáculos, en show, y otro conduciendo eventos hasta juntos, te diría. Y tu inclusión fue como muy gradual, ¿no? Muy de a poco, vos decías, en algún evento hace muchos años, aparecía Gastoncito quizás teniéndole una caja. Tal cual. En otro momento aparecía Gastoncito teniéndole la caja, inflando un globo. Y ya hoy, ya hoy lo ves y forma parte del espectáculo. Me da mucha gracia porque es como lo decís, o sea, arranqué, viste, llevándole las cosas, el maletín. Primero fui sonidista. O sea, en los primeros shows era sonidista de Willy también. Entonces arranqué ahí, después le llevaba el maletín, la paloma le llevaba. Después empecé a tener participación en el show. Y hoy en día ya es mitad de show cada uno, los dos juntos también. La gente que te viene a ver por lo que haces en las redes, lo que nos viene a ver por lo que hacemos juntos, fue creciendo tal cual, así. El tema de las redes sociales. Sí. ¿Cómo empecé? Porque la verdad es que en tu carrera, si se quiere como influencer, ¿no? Como arquitecto. Hubo como un antes y un después. ¿Cuál fue ese momento que vos decís, che, me estalló el Instagram? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Fue pandemia. Ah, mirá. Yo antes no subía mis videos a mis redes sociales, a mi Instagram personal. Yo hacía videos con Willy, pero no los subía, porque decía, soy arquitecto, quiero mantener ese perfil, ¿viste? Más profesional, no mostrarme tanto estos videos. ¿Qué van a decir? ¿Viste? El qué dirán. Siempre está el qué dirán. Cuando hasta en un momento estaba en pandemia, ¿viste? Obviamente en la arquitectura estaba más frenada, no podés ir a la obra y demás. Dije, bueno, voy a jugar con TikTok. Esta plataforma donde todos te encontraban de la misma manera. Todo se subía ahí. Y dije, bueno, empecé a jugar. Le empezaron a ir bien los videos. Y dije, bueno, lo subo a Instagram. Hasta que vi que tenía muy buena respuesta. Y hasta que un video, que fue el video de la vaca Lola, que salgo bailando completamente desaforado, tuvo un millón de reproducciones. Yo dije, esto es una locura, tener un millón de reproducciones. Y ahí empecé a subir y subir. Y fue en crecimiento todo el tema de los videos. Y perder esa vergüenza también de hacer nuevos personajes, de estar ahí frente a cámara, y hacer el papel a veces de ridículo y demás. Fue perder esa vergüenza y empezar a subir todo el tiempo. Y fuiste aprendiendo vos solito todo, ¿no? Porque vos viste que las nuevas redes sociales, los que somos de generaciones un poquito más avanzadas, a mí, por ejemplo, TikTok. No hubo caso, no hubo forma, no me adapté nunca, no lo entendí nunca. Pero el caso tuyo, bueno, sos mucho más joven, claramente, pero fuiste adentrándote solo, aprendiendo solo, viendo qué buscaba la gente. Porque eso también es importante, ¿no? Da igual, completamente solo. No sabía yo primero cuál era mi estilo. O sea, sabía que era humor, pero no sabía a dónde apuntar. Era como que hacía videos haciendo voces de otras personas, de dibujos animados. No sabía cuál era mi estilo hasta que lo encontrás, ¿viste? Bueno, el personaje de la madre fue un descubrimiento... Es espectacular. Total, o sea, total. Fue como realmente arranqué jugando con eso y vi que tenía muy buena respuesta, entonces lo empecé a explotar y encontré un personaje que hasta a mí me divierte mucho hacerlo. Y también era no saber... Yo también llegué como tarde a TikTok, te diría un año tarde, ya había mucha gente usándolo. Sí. Y no sabía cómo usarlo también. La verdad que era prueba y error, qué salía, qué no. Y fue encontrándome con este nuevo movimiento de plataformas que me sirvió muchísimo para mostrar todo lo que hacía, digamos. Toda mi personalidad. ¿Y qué te inspira? Me inspira la vida cotidiana, ¿viste? Son todos videos de situaciones cotidianas que los vivo constantemente, bueno, con mi vieja, con mis hermanos, con mi familia. Yo soy muy familiero. Entonces, situaciones que... Son un montón de hermanos ustedes. Somos cuatro hermanos en total y muy unidos también, una familia muy unida con mis viejos y mis hermanos, de irnos de vacaciones juntos, todo. Y ahí fue donde esas situaciones donde vos estás charlando y te imaginás algo. O sea, mi vida pasó a ser completamente un video en mi cabeza. O sea, yo estoy hablando con vos ahora y me estoy imaginando un video. Y te decís, ya estoy pensando en algo para hacer después porque ahora lo tengo tan metido que todo lo que hablo es una situación. O sea, son cosas divertidas que me imagino. Sí, sí, me acuerdo. Una vez que había venido Willy acá hasta el video y había venido con vos. Sí, sí, sí. Después estabas afuera. Hicimos un video. Hicimos un video los tres. Que salió de acá de imaginarse algo y que no me acuerdo cuál era la idea pero hicimos algo rápido que salió así. Sí, no me acuerdo. La verdad que no me acuerdo. Pero hoy en día salen así. Sí, o sea, me imagino algo y capaz que ahora cortamos y digo, che, me imaginé esto. Tenía más para salir en una partecita, dos segundos y le meto para adelante. Gasti, ¿qué busca la gente? ¿Qué busca la gente en las redes sociales? Porque uno dice, ah, divertirse. Sí, bueno, pero tampoco es tan fácil hacer divertir, hacer reír. Es duro. Era un objetivo que tenía. Decía, ¿cómo hago reír a la gente? ¿Cómo hago, primero, para diferenciarme? Porque tenés mucho. ¿Cómo hago para diferenciarme que sea un humor sano, natural? Eso es lo que yo, lo que pensé siempre, decir, che, bueno, siempre respetando a los demás, tratar de hacer reír, pero desde el lado sano, ¿viste? De que no toques ninguna temática que pueda llegar a herir a alguien y demás. Primero, porque así me educaron también y segundo, de tratar de ir por ese lado del humor que fue donde... Son muy cuidadoso con eso. Soy muy cuidadoso y ahí fue cuando la gente se sintió identificada, decir, che, me gusta porque no, 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 no. Es un humor muy sano, muy tonto, digamos. Es un humor muy naif, inclusive. Claro, exactamente. Muy genuino, muy sano, muy desde el cordobés, ¿no? Y de otra generación también, donde se cuida absolutamente todo. ¿Cuántos seguidores en total? Y me muestra tal cual como soy. Sí, entonces es eso. Tengo, ¿cuántos seguidores? Sí. Y en Instagram tengo casi 270 mil por ahí y en TikTok 480 mil. Es una locura. Nunca me imaginé esto. No, no, es increíble. Nunca me imaginé. Ahora, ¿qué te generó, qué te generó la respuesta de uno, y lo decíamos fuera de aire recién, de uno de los cantautores más grosos, más grosos que tenemos en Latinoamérica, me atrevería a decirte, como Cheyenne? No, no, no. El número uno. ¿Cómo fue? No, no, hasta el día de hoy, bueno, la gente, yo voy por la calle y me dicen Cheyenne, o sea, el Cheyenne cordobés, ¿viste? Hasta dónde llegamos. Esa interacción que tuve con él, yo empecé haciendo videos con la temática de él, que pegaban mucho, porque eran muy divertidos. Cheyenne es un personaje también que ya su nombre hace reír, o sea, hay mucho meme de Cheyenne. Sí. Entonces yo empecé a jugar con eso él, obviamente que me encantaba, realmente tenía todos los CDs de Cheyenne en mi casa, por mi vieja y demás. Sí, yo también. Era algo que me encanta, me encanta. Y empecé a jugar con él, los temas me los sabía todos, así que era más fácil de hacerlos, hasta que le empezaron a llegar los videos, porque toda la gente lo etiquetaba, lo etiquetaba. Yo nunca esperé nada, la verdad que nunca decía, bueno, si algún día le llega un golazo peruino, es Cheyenne, o sea, está Cheyenne, Ricky Martin, Christian Castro, no sé, Maluma ponés. Maluma, están todos allá arriba, era como el Messi de la música, y hasta que ahora en mi cumpleaños me mandó un saludo de cumpleaños, o sea, me dijo, gracias por los videos que haces, por hacer reír a la gente, te mando un saludo, llegaste al tercer piso, me dice, porque llegué a los 30 años, y fue esa, abrir el celular y tener su cara ahí, o sea, fue piel de gallina terrible, o sea, no, no, escúchame, ¿por dónde te lo mandó? Me lo mandó por Instagram, pero yo, y me empezó a seguir, o sea, me mandó un video de cumpleaños, y me empezó a seguir en Instagram, o sea, sigue 200 personas, o sea, sigue siguiendo todos los días, entro, a ver si estoy estando ahí, tuve, no, sigue 200 personas donde no sigue ningún influencer, y a nadie argentino, en Puerto Rico, amigo mío, llegó al tercer piso, y ahí hay una vista panorámica espectacular, me muero, un abrazo grande, te felicito por todas las cosas bonitas, y las alegrías que llevas, cuídate mucho, provócame, o sea, si dio el lujo, me muero, si dio el lujo de cantar, provócame, porque yo lo canto en el show, en todos los lados, en todos lados, a todos lados que voy, canto provócame, y hago coreografías de provócame, hasta vio como diciendo, mirá, sé que cantás provócame, y cantó provócame, hay una partecita, decís, bueno, y así se transformó también mi vida, con el personaje de Chayanne, en los shows, últimamente estoy cantando mucho Chayanne, la gente me pide que cante, mirá, muy bien los chicos, ahí, rapidísimo producción, bailas muy bien, no, no, un genio, ahí te das cuenta la clase de persona que es, lo humano que es, para llegar y escribir, y mandarme un mensaje, no tiene por qué mandarme, hay gente que le escribe, o que le dice, me manda un saludo, y el tipo me mandó un saludo de cumpleaños, me escribe, me sigue, muy grasa, ahora, porque, a ver, los que manejan mucho redes sociales, y los que tienen un trabajo a través del ser influencer, y demás, entienden este juego, y valoramos muchísimo las empresas, las marcas que se empiezan a acercar, teniendo en cuenta primero la cantidad de seguidores que tenés, que es increíble, y después, el perfil que vos le das a tus redes, tal cual, tuviste ese momento de decir, che, no sabes las marcas, no, bueno, por suerte tenía la posibilidad de laburar con grandes marcas, que también uno de chico las miraba y decía, mirá, la publicidad, sale Messi, viste, y ahora esa marca te está llamando a vos, no es tanto para mí también el tema de la cantidad de seguidores, porque podés tener un montón de seguidores, pero no llegar bien a la marca, claro, no tenés interacción, claro, o no tenés interacción, o no mostrarlo bien, hoy, como te decía, tenés tanta publicidad, que abrís tu Instagram y es publicidad, publicidad, sino, entonces, buscarle la manera de cómo mostrarlo, de que a la gente no sea algo engorroso de ver, de que sea cansador, porque tenés, como te digo, abrís Instagram y es pura publicidad, entonces, darle ese lado divertido, de ponerle a la marca en un lindo lugar, con una situación cotidiana, y que la gente se identifique con algo a través de esa marca, entonces, hoy en día, las marcas están apostando en estos videos que hago, por ese mismo hecho de diferenciarme a través del contenido que hago, de ser distinto. ¿Cuál fue el momento más importante que te tocó vivir en esto de tener que hacer videos para diferentes empresas, para marcas o para coberturas de eventos? Mirá, bueno, sobre todo este año fue un gran crecimiento en cuanto a marcas, porque yo laburaba, laburo mucho como arquitecto también en obras y demás, pero me vi con este mundo de las redes que me avasalló y todas las marcas empezaron a querer contratarme, así que tuve que decidir decir, bueno, laburo hasta mitad de día arquitectura y mitad de día de redes, y este año cuando empecé a ver que marcas bien grandes, locales, nacionales e internacionales, me empezaron a llamar, y para laburar sobre todo a largo plazo, decir, che, Gastón, queremos laburar con vos, pero por cuatro meses, cinco meses, ahí está, cuando te diferencias, decir, che, qué lindo poder mantenerlo a largo plazo con una marca y laburar así, y hacer mucho contenido para ellos, y que la marca siga apostando en vos. Eso te implica tener la exclusividad del rubro, porque me viene a la cabeza, por ejemplo, te contrata un supermercado, por ejemplo, bueno, sí, sí, tenés que tener, tenés que ser exclusivo durante cuatro meses de ese supermercado. Exactamente, pero bueno, obviamente que tener la exclusividad también te hace diferente y te diferencia con esa marca, si, che, bueno, estas van a ser las condiciones, voy a lograr cuatro meses con vos, tengo la exclusividad, pero bueno, las condiciones son de cierta manera, así que, es un mundo, que te digo, nadie nace siendo influencer, o sea, no, yo no nací, uno lo va descubriendo, hoy en día todo pasa por las redes, no todo, pero, pero muchas cosas pasan por las redes, por la televisión, por Instagram, entonces, está bueno saberlo, aprovechar los momentos, y también saber que tengo la arquitectura, porque no sé hasta cuánto me va a durar, cuánto va a seguir esto. Eso te iba a decir, ¿por qué arquitecto? Mirá, siempre me gustó mucho las manualidades, pero era algo que no, no sabía realmente qué estudiar en su momento, hice un curso de orientación vocacional, y... pero fue una carrera que fui conociendo a lo largo que la iba estudiando, y me fue gustando también, mientras la iba estudiando, no es que nací y dije, quiero ser arquitecto a los 10 años, quiero ser arquitecto, la descubrí, me encantó, y hoy en día también es una de mis pasiones. Mirá vos, o sea que te dividís el día, la primera parte del día, la mañana, te dedicás a ser 100% arquitecto, ¿estás trabajando en alguna obra o algo? Estoy en una empresa que labura hace 6 años, que llamo el grupo Crexa, y estamos haciendo mucho edificio, sobre todo en Arroyito, yo una vez por semana me voy a Arroyito, donde tenemos varias obras de edificios y demás, nuestro fuerte ahí, acá en Córdoba también, muchas casas y demás, pero bueno, te digo, llego hasta mitad de día, y no toco la arquitectura, porque entre las redes, también soy community manager de varias cuentas, entonces manejo varias cuentas, y no me da el tiempo, y también tengo una vida, me gusta jugar al fútbol, tengo novia, hacemos de todo. Eso te iba a preguntar justamente, porque no todo es trabajo en la vida, no todo es un gastor más arquitecto, gastor más influencer, tenés primero una familia hermosa, ¿estás de novio? ¿Cuánto se hace que estás de novio? Bueno, este fin de año cumplió 4 años, así que bastante bien, bastante bien, ella es de Buenos Aires, pero puede laburar home office, así que se viene acá, y vive acá conmigo prácticamente. ¿Esa es ella? Esa es Camille, es una grasa, muy divertida, muy compañera, dile que no zafó, que no zafó, que la pusimos en la tele, no zafó, nos zafó acá, indagamos por todos lados. Me encanta, ahora, ¿cómo hacés con el amor a distancia? Porque 4 años, ella es de Buenos Aires, vos sacan, ¿cómo hacés? Es que no fue tan a la muerte, fue el primer año a distancia nada más, que ella tenía que laburar sí o sí allá, y ahora, después de pandemia, cambió mucho en las empresas nacionales, cambió mucho el tema del home office, así que ella puede laburar desde cualquier lado, así que viene acá, y está dos meses acá, se va dos semanas a Buenos Aires, que está buenísimo también. Es que vos sabés que te iba a decir lo mismo. Es la mejor relación del mundo, te da ese respiro que es excelente. Ahí tenés porque estás durando tanto. Por eso, por eso, por eso, hasta ahora es la que más dure, y esperemos seguir. Proyecciones, ideas. Sí, sí, uno siempre proyecta, estamos bien así, estamos los dos a full en su momento de laburo, aprovechando el máximo, ella es muy durosa también. ¿Qué hace ella? Ella es economista y labura en Mercado Libre, en toda la parte de logística, maneja Argentina, Chile, Brasil, es una bestia. Entonces, cada uno está aprovechando su momento en su laburo, tratando de... se nota. No, cuando uno está bien, viste, viste, el típico, el lunes cortamos, viste, si está hablando. No, no, cuando uno está bien, está bueno disfrutarlo. Me decías recién, me gusta mucho jugar al fútbol, ¿te haces el tiempo para eso? Sí, trato de hacérmelo, juego los lunes un torneo, los miércoles con unos amigos, los sábados en otro torneo de fútbol once, trato de hacérmelo porque, te juro que en el fútbol está mi vida. ¿Y no te hubiese gustado ser jugador de fútbol? No, no, no soy tan bueno tampoco, no soy tan bueno, soy normal, me gusta, mirá, ahí linda foto, que ganamos un torneo ahí, del torneo de Soyo de Belgrano, con mis hermanos y demás, así que está bueno compartirlo, que lo puedo compartir con mis hermanos, que también juegan. Sí, sí. Obviamente me hubiera encantado ser jugador de fútbol, pero no, soy normal, soy normal. Pero conocés hasta dónde, hasta dónde llegás. Exactamente, tengo mis limitaciones, ya hasta dónde jugar, en qué torneo puedo jugar, y hasta ahí llego. Así que nada, me encanta. Bueno, te veremos en algún momento seguramente, si llegás a ser padre, jugando en los torneos de papi. En los torneos de papi, ya estoy para jugar el torneo de papi, sin ser papi. Y te voy a decir, quiero que me llamen ahora, sin ser papi, quiero que me llamen, quiero jugar el torneo más 50. Bueno, me tocás un tema reinteresante, que claramente te lo iba a preguntar, la pasión por el pirata, la pasión por Belgrano. Me imagino la alegría para ustedes, habiendo conseguido el ascenso, ver a Belgrano jugar en primera, qué alegría. Impresionante, fue algo que lo estábamos esperando, buscando, viste, decir, ché, bueno, tenemos que volver primero, es un equipo, el más grande de Córdoba, perdón, de la llamada, que tiene que estar en primero, un equipo muy grande, con un montón de hinchas, un montón de socios, y un equipo que se merece estar en primera, y nosotros, yo tengo sangre celeste, realmente mi bisabuelo, fue el fundador de Belgrano, Arturo Orgaz, la calle de Arturo Orgaz, donde está la cancha, bueno, ese fue mi bisabuelo, así que, imaginate, imaginate la pasión, eso no lo puedo creer, lo que estoy escuchando, imaginate la pasión que tiene mi familia, tu bisabuelo era Arturo Orgaz, Arturo Orgaz, el dueño de la calle, que costea el monumento, el gigante de Alberti, exactamente, el fundador de Belgrano, fue mi bisabuelo, así que, desde chicos, yo sé que mis viejos, tampoco son tan futboleros, pero, la pasión estaba, se ve en algún lado, y bueno, socios, desde que somos chicos, yendo a la cancha siempre, nos hemos hecho mucho, muy amigos de los jugadores ahora, hemos hecho un show, ahora cuando salieron campeones, para todo el equipo, para todo, para toda la dirigencia, y demás, que fue, si, que hicieron una fiesta, un evento, un evento, ahí en nuestra casa, en gigante, donde hacemos nuestro show, nada, eso es un sueño, que viste, que no te lo olvidás nunca más, decís, Belgrano salió campeón, y vos haciéndole un show, a los jugadores, el equipo campeón, no te lo podés imaginar, y esto, viste, que decís, para ponerlo en un cuadrito, y contarle a tus hijos, nietos, no te lo olvidás nunca más, en tu vida, no, no, así que imaginate, lo que somos fanáticos de Belgrano, en mi familia, no, pero el datazo, me acabás de tirar una cosa, increíble, con razón, la pasión, y siempre con respeto, también, nosotros, con la exposición, que tiene sobre todo, Willy, en el fútbol, con Belgrano, y demás, somos muy amigos, igual de los otros, hinchas, de talleres, viste, puede exigir chicanas, y demás, pero somos muy buena onda, en la calle, viste salón, de pirata, viste uno de talleres, te viene, te tiene fotos, ay, me quedó una pregunta picante, la voy a preguntar después del corte, a ver que me decís, amigos, estamos con Gastón Mazza, nos vamos al primer y único corte, acá en Estalqueo, no se vayan, ya seguimos, tu vida al alcance de mis dedos, Estalqueo, seguimos, seguimos en este segundo bloque, con el genio de Gastón Mazza, yo siempre lo digo, las mejores charlas se dan cuando la cámara se apaga, bueno, algunas cuestiones para tener en cuenta Gasti con vos, primero, te quiero preguntar, vamos a suponer que el cuerpo técnico, el cuerpo dirigencial de talleres, señor André Fassi, o de instituto, por ejemplo, los contratan para un evento, mirá, es muy buena pregunta, hemos hecho show para Fassi, porque tira la pasión ahí, hemos hecho show para Fassi, pero no para talleres, él también es dueño de unas equipos de México, y hemos hecho para otros equipos, pero no directamente para talleres, la verdad que estamos muy, muy involucrados con Vedegrano, así que, primero no creo que nos llamen, igual nada, hemos hecho varias cosas para ellos, pero, pero no, no sé si, mi sentimiento con Vedegrano va derecho, va derecho ahí, ay no, ¿viste cómo tira? ¿viste cómo tira la pasión? Igual nada, han venido a jugar de talleres, el show, nos llevamos bárbaros, me escribo con todos, son unos grosos, la verdad. Pero escuchame, a ver, el show no es solamente para los hinchas de Belgrano, es un show súper amplio, es fantástico, los que tuvimos la posibilidad de verlos arriba del escenario, los dos, la verdad que han generado una sinergia muy linda, muy linda, hacen una dupla excelente, y estás aprendiendo mucho de magia también. Mucho de magia, estoy ahí de que me salga un truco, todavía no me salieron, pero no, no, mirá, he estado hace 10 años haciendo show con Willy, y he ido a ver otros shows, porque él me lleva, viste, hemos ido a Las Vegas a verlo a Copperfield y demás, y aprendés, o sea, aprendés, quieras o no. chame, si necesitan una para tener, necesitamos a, no tengo problema, yo salgo de la, ah, que la evite, ahí se haga le evitando. No importa lo que, vos tenés que tener una escoba, yo agarro la escoba, me encanta. Que la escoba salga volando, no hay problema. Me encanta, me encanta. Gasti, antes de despedirte, bueno, rumbo a Catar. Rumbo a Catar, partimos ahora, me voy para octavos, si Dios quiere que Argentina pase, que clasifiquemos, anulo cualquier mufa, viste, que hoy en día hay que decirlo. Así que, me voy para octavos, por suerte gané una competencia ahí en Instagram, que me lleve una marca, así que, muy feliz de poder estar, y nada, en el verano, giganta con Willy, en nuestra casa, haciendo nuestro show en Córdoba Capital, todos invitados. Siempre. Siempre. Siempre nosotros ahí estaremos, ¿eh? Sanguchitos de miga nos dicen, estamos en todas las fiestas. Imitadísimos. Gastón, bueno, disfruta muchísimo por todos los que nos quedamos acá, haciéndole la guanta a Argentina desde este lugar, así que usted vaya, disfrútelo, traiganos buenos resultados como tiene que ser. Vamos con toda la buena vibra. Ay, Dios quiera que sí. Con toda. Y gracias. Gracias a vos por la invitación. Gracias por esta energía hermosa que tenés, la verdad que siempre es lindo verte y encontrarte, así que lo mejor de lo mejor para vos, y después dame algunos consejitos, Che. Vamos, vamos, me encanta. Gracias a ti. Gracias, un maestro, maestro total. Amigos, Gastón Massa estuvo aquí con nosotros en este Estalqueo. Laurita Loforte es mi nombre y como siempre nos encontramos en la próxima edición de nuestro programa. Chau, chau. Estalqueo, tu vida al alcance de mis dedos. Estalqueo, tu vida al alcance de mis dedos, te toilet, Estalqueo, tu vida al alcance de mis dedos. Tu vida al alcance. Вторas, Tu vida al alcance. Estalqueo,